Bueno señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos nuevamente? Muy pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches o a la hora que usted esté observando este hermosísimo video, pues le estamos compartiendo imágenes a usted acá en uno de los potreros hermosísimos. Tenemos la fortuna de observar una naturaleza tremenda, hermosa, a lo cual pues ustedes, queridos amigos, la están observando por acá. Bueno, y por acá la belleza que no debe faltar, pues acá tenemos nada más y nada menos que a Dianita. Dianita. Hola pues, muy bienvenidos a este nuevo video que estamos comenzando aquí con el amigo Estuardo, pues como ya me siento más mejor de salud, pues decidí salir a caminar un rato. Eso es bueno, y sabe que esto pues le favorece a usted. Ya le hacía falta. Ya le hacía falta. ¿Cuántos días aproximadamente pasó recostadito usted en la cama, que no se podía salir, digamos? Pues que no salía casi a caminar, que no me levantaba, bueno, más de 15 días. Más de 15 días, imagínese que tremendo. Bueno, ¿qué le parece si comenzamos a caminar para aprovechar entonces? Y como usted dice que ya tenía bastantes días, pues de no salir a caminar, hoy la vamos a hacer caminar. Pero no mucho, ¿verdad? Es todo con debido, ¿verdad? Este medición para que usted pues, según usted vaya agarrando práctica, disfrute del aire fresco y pues salga de la rutina de donde estaba usted. Sí, porque estar adentro no se respira el mismo aire que salir hacia afuera al aire libre. Cabal, y además se siente uno hasta más presionado, pues, o sea, imagínese ese evaporón. Saberse que no se puede levantar de la cama, digamos, por motivos de salud. Y libre de eso, pues usted, en cambio aquí usted viene ya, toca el sacate que ve las vacas. Ah, de veras, esas son vacas, miren. Bueno, no, por si se le han olvidado, pues como ha tenido más de un mes de no ver estas hipótesis. Bueno, pues, entonces acá va la sirenita, la sirenita, hoy la sirena anda paseando en un potrero. Se salió del mar. Se salió del mar, de verdad. Alguna llena, quizás hubo muy fuerte y se salió del mar. Bueno, por acá vamos a compartirles también imágenes a los queridos amigos suscriptores, para que ellos, pues, se den cuenta de este hermosísimo lugar, pues, que tenemos la oportunidad, pues, de Anita junto a su servidor, de estar visitándolos por acá. Podemos observar el ganado, ahí está comiendo un pasto bien verdecito. Mire, qué chula, fíjese que eso es lo mejor, ya va a abundar más la leche. En serio, ya va a abundar más la leche. Y usted, ¿no puede consumir leche? No, nada de lácteos. Híjole, entonces, para qué le mencioné, fíjese. Le iban a mencionar, pero dije yo. Porque así que yo, para la leche, también se me gusta. Ah, de verdad. Fíjese que es bueno, es calcio para los huesos. Pero por motivos que... Pero ya voy a tener otra vez. Va a entrarle al diente con todo. Va. Pero sigamos, entonces. Bueno, tremendo. Así, nosotros lo vamos a pasar bonito. Pues, por acá tenemos, ¿verdad? En un pequeño recorrido, pues, que estamos realizando el día de ahora. O sea, pues, déjeme comentarle, Dianita, que me siento más que orgulloso saber, pues, que soy el afortunado, digamos, de compartir el primer recorrido que usted, pues, va a realizar. Imagínese. Porque, como le dije, pues, ya tenía bastante de nuevo grabar. Pues, es primera vez que salgo de nuevo. Ajá. Tienes razón. Fíjese que por acá estoy observando y vamos a caminar un poquito más. Porque ese toro negro que está ahí, yo algo en miedo le tengo. Yo al ganado sí le tengo miedo, fíjese. Ajá. Sí. ¿Qué tal me pega una carrera y peor? Yo, ¿qué? No, en serio, fíjese que yo le tengo gran miedo, eh. No se imagina cuánto. Pues, yo les tengo miedo cuando están, este, cuando tienen frío. Ajá. Y entonces, eso es lo que, pues, le genera miedo. Imagínese. Porque hay una paga que esté asombrada. No puede ni pasar cerca uno de la medalita porque ya lo han sido. Y ahora le voy a preguntar a usted, ¿usted cómo se sentiría que, digamos, usted tuviera un niño y que alguien se lo pasara molestando? Ajá, pues, se enojaba. Ajá, va, entonces. No, pero es muy diferente a que solo pasara la par del animalito y que el animal allá lo vaya siguiendo a uno, a que uno lo pase molestando. Pero recuerda que justo por pecadores dicen por ahí. Eso sí. Porque la cuestión es que tal vez otro lo ha molestado, ¿verdad? Sí. Y dice, uno va a pagar los platos rotos. Imagínese, la paga una carrera, le va a tocar brincar el cerco a uno. Sí, es cierto. Ya ve. Sí. Qué hermoso atardecer, pues, tenemos el día de ahora. Y, pues, cosas que casi no se ven al día de ahora, pues, se están observando. Imagínese, lindísimo paisaje, pues, cosas que casi no se ven. Pues, están observando una sirenita, pues, en el potre. En el potre. Ya también hacía falta ver, este, como decimos, el zacate verdecito, porque en verano, pues, todo es efecto. Cabal, fíjese que... Ya creo, ya está empezando a llover de nuevo, ya está enverdeciendo de nuevo. Cabal ya va de regreso, ya, echando, pues, a los retoños. Y las vaquitas, pues, ya van con más ganas y con más ansias, pues, de agarrar, este, por ahí, de verdad, este, el zacate para poderse alimentar. Pero ahí sufren cuando ya va el verano. Ay, se ponen que se escapan a morir de sequitas. Imagínese las que están dando, digamos, este, de mamar. Híjole. A lo mejor no hablemos de eso, que hayan medio sentimiento, ganas de llorar. Sí, la verdad, la lástima, porque de verlas, pues, a veces ni caminar pueden que se les crujan. Es como cuando uno se acabe de él. Se le cruza las patas. Se le cruzan las patas. Ya me hizo reír, fíjese. No, es que sí, algunas que sí. Ajá. De que como no comen y a veces, este, por la falta de agua también, porque a veces el río sí queda bastante... Cabal. Seco. Y... Queda con poca agua. Por eso es, y hablando de río, pues, vamos a ir a observar hasta río, vamos a llegar, porque... Sí, este ya es río, vamos a ver. También este ya mucho... Pues sí, bueno, hay que... O sea, ya se siente bien, pero tampoco hay que excedernos, pues. Cabal. Porque imagínense, después de eso van a decir, ah, no tuvo a 10 este. Y pues sí, va. Este es solo una caminadita, pues, para que ella se sienta un poquito mejor. No, 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 para que se canse. Un poquito de alivio. Ajá, no, para que se canse. Sí. Sí. Por acá estamos, ahí está el tempate o piñón, ¿cómo lo conocen? Tempate. Tempate. Ajá. Va, ¿quién le dice piñón? Yo por aquí no lo conocí. ¿No lo conocen? Va, yo le digo piñón, fíjese. No, no. Ajá. ¿Usted le llama piñón a las piñas que son grandes? Sí. Piñón, ajá. Ajá. Está bien, va. Sí. Bueno, por acá vamos a enfocar, mire, por allá está el puente, puente tricolor. Hey, chulada, ¿va? Puente de hamaca, pues, esto, pues, es para pasarse hacia el otro costado, pues, a lo cual está la bajada un poquito más accesible hacia el río. Sí, porque cuando bajan, este, trescientes, cuando se crece el río, pues, no se puede pasar por allá, siempre. Toca que pasar ahí por el puente. ¿Y los muchachos que transportan en moto? Por allí la pasamos. ¿Por aquí pasan? Sí, porque varias veces, cuando el año pasaba, cuando íbamos al de mi madre, a veces allá nos agarraba del agua y cuando veníamos ya estaba bien grande el río. Por allí pasaba la moto, ¿verdad? ¿De verdad? Sí. Porque ya establa bastante porque como tiene, como lana, ya cuando se moja queda bien liso. Yo de ese volado no le veo mucha fe a este puente. Yo le veo un poco viejo. Sí, ya está bastante viejo. Todavía aguanto. ¡Hijo hecho! Está fregado usted. Sí. Bueno, así vamos a ir avanzando. Vamos a subirlos al puente, Fíjense. Vamos a subirlos al puente, a ver. Pues, ¿qué podemos observar por acá? Como le venía diciendo, me decía que tiene poca agua. ¿De veras, Fíjense? Hablando de eso, tiene poquita agua. Y el problema en este caso, ¿no será que hay bastantes retenciones a la hora de, para las personas que riegan así, sacate o algo así por el estilo? No, aquí dicen que siempre ha sido así. Normalmente siempre es así. Pero sí, solo así queda, pero nunca se ha secado. Nunca se ha secado. Y algo que pues me ha gustado, fíjense, de acá de la zona, que a pesar que río esté pues, digamos, este, pequeñito, ¿verdad? Y no transcurra mucha agua, pues hay bastante abundante pescado. Sí. Y ahora la sopa donde que nos hemos hecho. Lástima que pues usted no puede tomar sopa de pescado, ¿verdad? Sí. ¿De veras puede tomar sopa de pescado usted? Eso sí. Híjole. Porque no puedo juntar nuestros. Bueno, a rato le vamos a venir a agarrar un sopón. Ya va a ver y le vamos a ir a hacer un sopón para que pues usted esté con las energías bien puestas, pues que viera que a nosotros nos interesa que usted ya esté con todos los poderes, pues para que usted pues ya se sienta mejor y pues disfrute también con nosotros todas las locuras que andamos haciendo. Sí, porque la verdad me he perdido bastante. Ah, sí, imagínese, ni sabía que Olga y yo somos novios, imagínese. Sí. Esa muchachita es un caso. Bueno, por acá vamos a observar el demás paisaje para que pues ustedes puedan observar también, queridos amigos suscriptores. Vamos a seguir caminando, pues acá vamos en el dichoso puente de Hamaca, a lo cual pues lo utilizan también como puente normal porque hasta por aquí pasan las motos. Ya me habían comentado acerca de esto, me dijeron, ¿por qué no te vas por puente? Y me dijeron, y yo decía, ajá, yo decía, ¿cuál puente? Créamelo que yo sí lo he buscado, pero no sabía que este era. ¿Cuándo se crece el río hasta la llena? ¿Hasta dónde? Hasta la llena. Ah, prácticamente casi todo. Va, pues, ya, más que esa moto que sea andar yo, que es de mi hermano, por cierto, este, ahí mi hermano, ahí me traigo la moto prestado, oiga. Es que él ve los videos, pero, pues sí, no le digo que agarro la moto prestado. Pero fíjese que, oye, sí, ya sabe. Bueno, en este caso, verdad, es bien bajita, es bien bajita, imagínese. A ver, ¿dónde me voy a ir a recoger? Así es bastante difícil, porque uno no te bajita. Ajá, y el camino es demasiado rústico. Bueno, vamos a ir ya entonces, este, Dianita, retornando, pues, al hogar, pero hoy vamos a irnos por un lugar diferente, para que los amigos, pues, puedan apreciar este tremendo, pues, paisaje que ustedes observan en este momento. ¡Mire qué chulada usted! ¡Mire qué chulada! No, hombre, este volado bonito usted. Para los amigos que, pues, están ahí pendientes de todos nuestros videos en el Go Play, ahí estamos más que activados, como siempre. Así que usted, ya lo sabe, comparte este video, pues, dele like. Mire, recomiéndeselo a toditos, pero a toditos. A su vecino, a su vecina, a su novia, al cuñado, a nombre, a todos. No, recomiéndoselo. Y invítales que se suscriban, que este volado es completamente gratis usted. Así es, va. ¿Va qué sí? Lo dije bien. Va, chulada. Bueno, esta es la subida, que aquí en adelante, pues, yo voy a hacer todo lo posible por arreglar esta volada. Viera que es un caso. No, créamelo. No, es decir, la verdad, este es bastante distinto. Para los amigos que tal vez por acá son de la zona, este, de Cuilapa, o ya han visitado por acá, o las personas que están en Estados Unidos, y, pues, nacieron acá, pues, en esta zona, ya más o menos reconocen esta subida. Esta subida o esta bajada, como usted lo tome. Déjeme comentarle que, ajá. Cabal, fíjese que esta es una de las bajadas más feas que está. Créamelo, la vez pasada, allá me cayó por otro un hoyo. Allá, ves, allá, cabalito, allá, ve. Allá cae acostado, allá cayó la moto. Por cierto, hermano, un rayoncito le dicen nada más. Pero, este, así pasó todo. Pero hay que, a ver que si algún día, primero Dios nos regala salud, pues, y, pues, podemos arreglar por ahí, tal vez. Bueno, vamos a ir avanzando, entonces, nosotros por acá. Por acá tenemos, este, el camino hacia Cuilapa, ¿así es verdad? Hacia Cuilapa o hacia dónde nos guía este camino, porque ya estamos en Cuilapa. Este va para la hoja de sal. ¿Para la hoja de sal? Este es de la hoja de sal. Ok. Perfecto. Ya está acá, y está para el sal, ya no pasa nada. Vaya, imagínese. Cosa, pues, que yo no sabía, pues, hoy me estoy dando cuenta, ¿verdad? Y, pues, sí, nosotros, pues, apreciamos este tremendo paisaje. Así disfrutamos, la pasamos al máximo. Y, como siempre, enseñándole a usted, imágenes 100% salvadoreñas, coste, no están editadas. Todo aquí, todo aquí es bonito. Así, porque después van a decir, no, ve que lo que pasa es que están editados. No, para nada, no iré. Si aquí todo es bonito, en serio. Sí. Este, ahí tenemos el palo de mango. ¿De qué más palos hay de aquí, usted? ¿Palo de cereza? Cereza. Ah, este, no le hallo talle yo, no le hallo rumbo a ese palo. Ajá. Tenemos varios, fíjese, aquí vamos a enfocarle para que usted pueda observar. Mire, tremendo paisaje. Y, mire, pues, aquí tenemos, como lo comentó Dianita, que, pues, este, no es muy abundante el agua, ¿verdad? Pero... Hasta aquí sube, hermano, crece, aquí. Hasta esta parte de aquí sube. Sí. Y mire cómo se mira ahorita. Ajá, o sea, prácticamente, está pequeñito, pero también cuando... ¿Crece? Es de paraje bonito, si no, ya, mira, queda trabado. ¿A ver, a dónde? De veras, porque ahí está lo complicado. Bueno, me alegro, no sabe cuánto me alegro, Dianita, que, pues, usted me haya, pues, este, acompañado a este pequeño recorrido, pues, que realizamos. El día de ahora. Pero también le quiero recordar que se suscriban a toditos los amigos, porque, lamentablemente, pues, Dianita tiene que ir a descansar. Y, pues, esto, ¿verdad? Vamos a hacer otro recorrido, vamos a seguir platicando con ella. Pero va a ser hasta la próxima edición, ¿verdad? O la próxima serie, si Diosito, pues, así lo permite. Así que, Dianita, palabra ya para despedir el video. Bueno, pues, agradecerle a toditos los amigos que estuvieron pendientes de estos videos. Esperando que no se hayan perdido ningún minuto de este video. Esperando que dejen su lindo comentario también y que le den like y que lo compartan con todos sus familiares. Así que... Muchas bendiciones para todos. Perfecto. Así que ya lo saben entonces, señores. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.